Hola señorita, bienvenida, hola amigo, bienvenida Atiéndeme, llevo prisa Ay señorita, le voy a pedir una disculpa, pero como ve Es el momento de la comida de mi mami Y pues en este momento mi mamita es lo... Que llevo prisa, atiéndeme ya Mire, si gusta, puede esperar detrás de esa señorita Ella está esperando su turno No tardamos nada, unos minutos, come muy rápido Me parece increíble que por estas tonterías no me puedas atender Solo porque eres la única tienda que funciona en domingo Te voy a... Ay, tienes suerte, eres la única tienda que abre en domingo Ay, mamá ya vámonos, quedé con mis amigos en jugar en línea A ver Mateito, no me hagas berrinchito, ¿sí? Vamos a esperar a que este nos quiera atender Después de darle de comer a esta anciana Mijito, atiende la tienda, yo me puedo esperar No queremos que los clientes se enojen No, mamá, atenderla a usted es más importante Así que abra la boca, ándale ¿Es en serio que no me va a atender? Llevo prisa, que no ve que el niño tiene un compromiso Mire, señora, yo en este momento no le puedo ayudar a buscar sus cosas Pero tome lo que necesite y yo le cobro, ¿le parece? Ay, aparte, quiere que haga su trabajo, ¿no? Claro que no Mire, pues si no le gusta la idea, le toca esperar Así de que siéntese detrás de la señorita y... Pues sí, para que no se canse Mamita, abre la boca Vamos a esperar Siéntate Tranquila, señorita, no se preocupe Daniel es muy amable Nada más ahorita termina de darle de comer a su mamá y ya nos va a atender ¿Quién te preguntó qué, Metichero? Haremos gente que sí tenemos cosas que hacer No te metas Ay, y aparte, Metichero Mamá, ya vámonos A ver, Mateito Primero tenemos que hacer las compras, ya te había dicho, y luego ya nos vamos Pero ya quiero jugar, mamá Ay, mi amorcito, pues yo también le quiero que te vayas a jugar, ¿sí? Pero primero tenemos que esperar, ¿ok? Hijo, atiende a los clientes, por favor No, mamá No, 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 no A ver, ¿usted cuántas veces me atendió de chiquito? A mí me toca corresponderle Hijo, yo ya estoy vieja Y no vale la pena que te vayas a quedar sin lo que te da de comer Mira, te vas a quedar sin clientes y sigues actuando igual Pues yo no pienso eso, mamá Porque los clientes que de verdad valen la pena Saben reconocer que es muy importante cuidar a quien nos ha cuidado Así que abra la boquita, ándale Ahí le va Eso Señorita, bienvenida ¿Qué pedo? Necesito que me ayudes con unas cosas Ah, mire, sucede que ahorita estoy atendiendo a mi mamá La estoy dando de comer, pero siéntese y ahorita la atiendo ¿Estás sordo, no escuchaste? Quiero que me atiendas ya, tengo prisa No, la escuché perfectamente, por eso le pido que se siente un poco y ahorita la atiendo con mucho gusto Me parece increíble, niño Que tengas esas actitudes en tu negocio Nos tienes aquí A todos con tantos esperando Y solo para darle de comer a tu madre Por una tontería Es una tontería A ver, señorita, esto no es ni una tontería, ¿ok? Que le quede claro Si usted se quiere ir, pues no espere y váyase Pero para mí es sumamente importante hacer esto primero A ver, ya te dije que quiero que nos atiendas No queremos estar escuchando tus tonterías Mírese Deje a la anciana para que yo me pueda ir a jugar Miren, lamento las molestias, pero ya les expliqué a todos Sí, eso es lo mismo que les dije a mi mamá Ahora nos vamos a tener que atender nosotros solos, ¿sabes qué? Que te lo pague aquí la doña que cuidas No creas que te voy a dar un centavo Señorita Lo que está haciendo no es justo Por favor, páguenle al caballero No te metas Es más, ¿por qué no haces lo mismo que yo? Si le damos una lección a este inepto Mamá, mamá, mamá Por favor, no te levantes Te tienes que cuidar No, no permitas que te hagan eso Tranquila, no pasa nada Pero te acaban de robar Todo por estar cuidándome Eso no importa, mamá En cambio, estuve un segundo más contigo Y eso vale mucho más que cualquier cosa que me puedan robar Mire, si de verdad me quiere ayudar Cómase su comidita Para poderle dar la medicina y así poder atender Ándele Ay, pero no lo puedo creer Este muchacho está tonto ¿O qué le pasa? ¿Por qué no nos atiende? ¿No entiendo? Hay que hacer eso, mamá ¿De qué hablas? Sí, la señora hizo eso Solo hay que agarrar nuestras cosas y irnos No, Mateo Eso es robar Y nosotros no hacemos eso, ¿m? Mamá, hay que hacerlo La señora lo hizo y el muchacho no le hizo nada Y además, voy a llegar tarde a mis partidas Yo lo sé, mi amor Pero te dije que esto es urgente Primero compramos eso y luego vamos a la casa Espérate Ya estoy harto de tus excusas, mamá Eres la peor mamá Y si tú no lo vas a hacer Yo lo voy a hacer Ya no sé qué hacer con este niño de veras Señorita ¿Va a dejar que su hijo haga eso? Bueno, ¿y qué quiere que haga? Sí, la culpa es de este Que no nos atiende Y yo llevo prisa El niño ya está desesperado ¿Qué quiere? Mire, sé que le vamos a molestar mucho lo que le voy a decir Pero yo creo que su hijo debería de ser más como ese chico Disculpe Claro que no Mi hijo Sí tiene futuro Sí tiene clase Él está estudiando y se va a preparar No como este Que nada más se dedicó Que a Dios le dijo Mira a su mamita En una tienducha Por favor no compare Pues puede ser señorita Pero Cuando usted llegue a tener la edad de esa señora ¿Su hijo la va a cuidar y atender con todo el amor y cariño como lo hace el chico? Mateo, suelta las cosas Mateo, por favor, escúchame ¿Qué haces? Ya estaba por encontrar las cosas que necesitaba Sí, pero eso no importa No es lo correcto Ahorita le vas a ir a pedir una disculpa al muchacho Y le vas a ayudar a recoger todo Pero mamá, o sea Pero nada Pero nada Por favor, mi amor, ¿sí? Vamos a cambiar nuestro comportamiento Le vas a ayudar a recoger ¿Ok? Mamá, pero si tú también lo haces Hasta le gritaste al muchacho Yo sé, hijo Y no está bien No solo porque yo lo haga Tienes tú también que hacerlo Vamos a tener que cambiar el comportamiento ¿De acuerdo, mi amor? Ahora sí está Perdón por la demora Pero ¿cómo te puedo ayudar? No, no, no te preocupes, Danielito Lo mismo de siempre, por favor ¿Ah, lo mismo? Sí Ya te despacho Sí, sí, gracias Aquí tienes Oye, de verdad Discúlpame por tardar tanto No, de verdad No te preocupes Me gusta mucho ver Cómo cuidas a tu mamá Si la mía estuviera viva También la cuidaría así como tú No, pues qué bonitas palabras Y me halagas mucho Pero bueno Muchas gracias por tu compra Gracias a ti Espero verte pronto Señorita Caballero Primero que nada Muchas gracias por su espera Dígame ¿Qué necesito? Bueno Primero yo quisiera disculparme Porque sé que no fue Una actitud correcta La que tuve contigo No tenía por qué Gritarte Ni aventarte las cosas Así que Te pido una disculpa Por favor Yo también lo siento Y prometo que le voy a ayudar A recoger todo Exacto Y por las cosas que tiró el niño No se preocupe Además de que él las va a recoger Yo las voy a pagar Bueno, muchas gracias Y gracias por la disculpa de los dos Y yo entiendo A veces uno se desespera Y de verdad lo lamento mucho Pero mi prioridad Y lo más importante para mí Es cuidar de mi mamá Que me necesita Te lamento Lo haces muy bien Y usted también, señora Ha educado un gran hijo Y no Eso de tener prisas Son puros pretextos ¿Ok? Nosotros tenemos que respetar Y sobre todo a los mayores Bueno Ya no te entretengo ¿Me puedes traer un cereal Por favor y unos focos? Ah, claro que sí Enseguida Mamá ¿Qué pasó, mi amor? Perdón Perdón por habernos portado así Prefiero estar contigo Y ya no quiero ir a jugar Mi amor Te amo tanto Estoy muy orgullosa de ti Muchas gracias Entonces Aquí está Y quédese con el carro ¿En serio? Pero es gracias Por lo que el niño rompió Vale, vale Lo acepto Te amo, mi amor Qué orgullosa de ti Como Squedor ¿Por qué me comprendas? Bueno